¡Vamos a huirar! ¡Vámonos a la pieza de bailar los amigos! ¡Venga! ¡Bien dice! ¡Bien dice! ¡Bien dice! ¡Sabroso papá! ¡Ven a la cumbia! ¡Sabroso Anísa! ¡Todo Santa Cruz de limón! ¡La gula matita! ¡Sona para toda la bandota! ¡Cumbia papá! ¡Puro pa' delante! ¡Eh! 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 ¡Todos mis amigos del sapone! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el sistema! ¡Sonronzo! ¡Opa Crispeña! ¡Venga! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! Esa vueltecita Para que lo goza Toda la banda Toda la banda del zapote Dice Místico Místico Oye, no más ¿Qué, qué, 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 qué Esa mano ¿Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué Ni una más Ya vienen las chilenas por mi copa La chilenita sabrosa Y dice Vámonos 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 ¡Vamos a bailar, mi gente hermosa! ¡Vámonos! ¡Vamos, cumbia! ¡Vamos, cumbia! ¡Vueltecita! ¡Escucha, escúchama! ¡Vueltecita, suena, 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 suena! ¡Vamos, cumbia! Ahora comé a Perrona Pasito Perrona Sopracito Toda la maldota Perrona Hoy presente En el bondito de Zoé Escuchen Escuchen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.